Ahora recibe Lea Vicens la ovación del público en los medios, puesto en pie, un público entregado a la rejonadora francesa que saluda. Esa ovación unánime después de una actuación interesante, montando a guitarra, a diluvio, a jazmín y finalmente a espontáneo. Vamos a ver cuál es la reacción del público, la decisión del presidente. Estamos viendo ahí en esa triple ventana, el público pidiendo las orejas. Lea Vicens saludando la ovación del público y el presidente contemplando si la petición es o no mayoritaria. Ahora sí parece que esa petición se ha cuajado, una petición ahora que provoca que el presidente conceda la primera oreja de la tarde para Lea Vicens. En esa oreja, después de una actuación interesante, está también su apoderado Simón Casas, que además forma parte de la empresa Betara. Esa empresa que dirige los destinos de Arenas de Beciers, junto con Olivier Marget y el matador de toros Sebastián Castella. Ha sido también uno de los grandes triunfadores de esta feria de Beciers, que además es uno de los nombres propios en este verano, un torero que mataba a retoros. Otro gran toro de Fermín. Otro toro importantísimo. Mucha y buenas virtudes. ¿Cómo se ha vivido, Víctor Soria, la actuación de Lea Vicens y de este toro de Fermín Borges desde el callejón de las Arenas de Beciers? Con mucha intensidad. Ha estado el público muy caliente, muy metido desde el inicio en la faena de Lea Vicens. Y lo ha demostrado a la hora de pedir las orejas, desde luego, volcada la afición francesa. La afición a la que disfruta muchísimo con el torero a caballo, con el rejoneo, lo han demostrado con esa gran entrada que tenemos en la tarde de hoy. Alrededor de 10.000 personas se han congregado en esta plaza de toros, en una ciudad que tiene poco más de 75.000 habitantes. Eso lo dice todo, lo dice la manera con la que se vive la tablomaquia en este sur de Francia. Lo han demostrado ya el primer día con esa gran entrada, el segundo también, a pesar de la lluvia. Muchísimos aficionados esperaban en el tendido, a pesar de la lluvia, para poder ver la tarde de toros. Y ahora a la hora de pedir la oreja, con esa gran mayoría, con esa gran ovación para Lea Vicens, que acaba de estrenar el marcador. Primera oreja de la tarde para la rejoneadora francesa. Primera oreja de la tarde de este mano a mano para Lea Vicens. Con la que enseguida podremos hablar después de esa vuelta al ruedo. Y les quiero recordar que, además de los festejos en directo, podrán ver también todos los programas de los que disponemos en la plataforma de OneToro. Y esa feria de San Julián de Cuenca 2024, la Champions del Toreo, que desde aquí les recomendamos, porque es una de las ferias más atractivas del verano de la temporada. Y como digo, además de los directos, pueden ver los resúmenes del verano en nuestra plataforma. El mejor contenido de las grandes ferias en el capítulo de resúmenes, para que se hagan una idea de cómo va yendo toda la temporada. Además de las retransmisiones en directo, esos resúmenes permiten ver a lo largo de la temporada. Mientras vemos imágenes de los mejores momentos de la actuación de Lea Vicens. Lea Vicens que acaba de cortar la primera oreja de la tarde en este mano a mano, junto a Pablo Hermoso de Mendoza. Dos grandes toros de Fiming Borges. El primero lo ha cuajado francamente bien, Pablo, pero el fallo con el rejón de muerte le ha impedido cortar la primera oreja de la tarde. No ha fallado Lea Vicens, que llega sonriente hasta el Callejón. Y enseguida podremos hablar con la rejonedora francesa, que acaba de cortar la primera oreja de la tarde. Víctor. Pues sí, enhorabuena, Lea. Muchísimas gracias. Fue una de mucho exponer, que hemos disfrutado muchísimo con diluvio, especialmente. Sí, te lo agradezco. Me he centrado en que todo sea muy reunido, tanto la lidia al toro en cuanto a las distancias, a lo quiebro, a lo que está en el contrario, al temple, que no te toquen, que siempre esté en el sitio. Y luego puedes reunir mucho los palos, ¿no? Así que cuando uno se concentra, pues es muy importante la concentración. Ha disfrutado, ¿verdad? Sí, mucho. Ha sido un toro extraordinario. Los dos de momento están saliendo muy buenos. Que siga así. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Dos toros importantes de Fermín Borqués. Momento en el que... Ha brindado Pablo Hermoso de Mendoza, compañeros, a Robert Marge. No hemos podido llegar porque estábamos con Lea. Pero luego le preguntaremos al ganadero que le ha contado Pablo Hermoso. Robert Marge, que mañana lidiará a las seis de la tarde la corrida de toros en Beciers. Que esto que harán los matadores de toros franceses. Juan Leal, Clemente y Carlos Olsina. Lo podrán ver aquí en directo mañana a partir de las cinco y cincuenta de la tarde. El último de los festejos desde Beciers, que será también el preludio al inicio de la feria de Bilbao. A las corridas generales en Vistalegre, donde estaremos con todos ustedes toda la semana para vivir una de las ferias más importantes del panorama nacional e internacional. El debut de One Toro en Bilbao. Pablo Hermoso de Mendoza montando al caballo con el que va a recibir a este tercer toro de la tarde, Rafael Peral.